La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. ¿Qué ha perdido la risa? ¿Qué ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina. La dueña dice cosas banales. Y vestido de rojo pirutea el bufón. La princesa no ríe. La princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente. La libélula vaga de una vaga ilusión. Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China. O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz. O en el rey de las islas de las rosas fragantes. O en el queso verano de los claros diamantes. O en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz. Hay la pobre princesa de la boca de rosa. Quieres ser golondrina. Quieres ser mariposa. Tener alas ligeras bajo el cielo volar. Ir al sol por la escala luminosa de un rayo. Saludar a los lirios con los versos de mayo. O perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata. Ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata. Ni los cisnes unánimes en el lago de Azur. Y es tan triste las flores. Por la flor de la corte. Los jazmines de oriente. Los nelumbos del norte. De occidente las dalias. Y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules. Está presa en sus oros. Está presa en sus tules. En la jaula de mármol del palacio real. El palacio soberbio que vigilan los guardas. Que custodian cien negros con sus cien alabardas. Un lebrel que no duerme. Y un dragón colosal. O quien fuera Ipsípila que dejó la crisálida. La princesa está triste. La princesa está pálida. O visión adorada de oro, rosa y marfín. Quien volara la tierra donde un príncipe existe. La princesa está pálida. La princesa está triste. Más brillante que el alba. Más hermoso que abril. ¡Calla! ¡Calla, princesa! Dice la hada madrina. En caballo con alas. Hacia acá se encamina. En el cinto la espada. Y en la mano el azor. El feliz caballero que te adora sin verte. Y que llega de lejos. Vencedor de la muerte. A encenderse los labios con un beso de amor. A encenderse los labios con un beso de amor. A encenderse los labios con un beso de amor. A encenderse los labios con un beso de amor.